muy buenas tardes hijos de su papel gol pero el golpe el golpe agua limpia de agua vacía vale chicos pues nada seguir agradeciendo a mario y a darío la ayuda que me están prestando en el juego la verdad es que no me esperaba y mucho menos hemos recuperado ya todo vale no esperaba ni mucho menos que que en este juego lo seguir es tanta tanta gente la verdad muchas gracias al resto también por por verlo aunque no hagáis comentarios o la verdad es que se agradece muchísimo vale la vez comentado darío me ha comentado que me vaya preparando lo que viene siendo las partes de de la estructura anti horda de de cemento pero claro el problema justo cuando he entrado se han puesto puesto aquí a hacer lingotes el problema a ver tenemos 8 y 15 de cemento cuánto cuesta una pared de cemento pared de piedra 15 piedra no te vale de ladrillo es de ladrillo no el último tier es de ladrillo lo que querías decir verdad paredes de ladrillo vale pues son dos de cemento dos de cemento o sea lo que tengo que hacer es mucho ladrillo cuánto ladrillo cuánto ladrillo tengo para hacer ladrillo arcilla y piedra pues voy a coger arcilla y piedra chicos todo lo que puede hay más porque si tengo que hacer de estos más vale que vaya metiendo aquí solo me hace tres tío pero tres por qué joder con la caliza me gustaría tenerlo esto un poco más colocado vale ahí ya colocarlo por mineral ya es un poco exagerado voy ganando experiencia también pero bueno así queda chulo que da bien así más o menos 8,15 son de 8 vale perfecto pues nada sigue haciendo ahí sigue fabricando vale que más que más que más que más esto te lo he cargado si vale me ha dicho bueno las hierbas se van cogiendo por ahí vale pero yo como voy tan rápido pues no me entero de nada entonces luego me habéis dicho también que allí en el campamento de bandidos hay una mosca hay para reparar mi coche que estaba jodido vale entonces vamos a vamos a hacerlo y luego también me ha dicho me ha dicho me ha dicho me ha dicho este cuatro constitución física wow me ha dicho mario que estaba jugando aquí tenéis la configuración chicos yo no veo que ya puse el ciclo de ataque de nordax 15 días multiplicador poder zombie normal multiplicador de zombies 0,5 no sé si es que tengo que poner más ponemos uno venga vamos a poner uno duración tal muerte permanente no cantidad de botín normal la aparición del botín ni pvp eso es así es como lo como lo tengo puesto no sé si tengo que subirle la dificultad o porque yo aquí excepto ahí detrás no he visto ningún puto zombie más ya os lo digo no sé tampoco si habrá cambiado el botín de cuando pasa la horda no sé si habrá cambiado el botín pero bueno vamos a por vamos a por los bandidos chicos vamos primero con flechas o vamos a tope con con el arma joder si tengo unas piedras aquí coño y cuando queden 5 días para la horda es decir en el día 25 los ponemos a subir el tier de el tier de de esas movidas tío los alimentos es que yo no sé qué hacer con tanto alimento aquí que tengo tío es que no no me entra en la en la puta cabeza vale estos 8 vale están haciendo más ladrillos pero no puedo hacer más ladrillos y cemento con mena de hierro pues nada no sé si dormir y esperar a que se haga de día son las 5 y 20 se va a hacer de día ya me voy a esperar aquí haciendo mamonadas y y nos vamos a por ellos vamos a coger vamos a poner aquí este y me haces más de este más carbón por favor así voy cogiendo oye lo de la electroquímica no aparece aquí así se aparece perdón hay una cosa que no aparece y cómo se sube en electroquímica tecnologías vale luego he visto aquí lo de reparar el coche aquí aquí lo he visto esto o sea que hay que tirar por aquí electroquímica ingeniería nivel 3 y medicina nivel 4 lingote de aluminio esto ya lo podemos hacer electroquímica nivel 1 tengo que comprar cositas vale ya se ha hecho de día chicos al ataque al ataque que son pocos y cobardes aquí tengo una zarcía para hacer ladrillo pero bueno de momento eso que es un globo o un ciervo un ciervo vale vamos a ir por aquí de momento vamos con el arco es que van a salir a saco a ver si veo las hierbas medicinales esas que me decís ah también habéis dicho que baje que no que baje el gamma voy a bajarlo un poco más quitamos las sombras mirar a ver si hay algo que vamos a ponerlo en medio las sombras mirar a ver si hay algo que que salga fuera de lo de lo común vale que no me fijo es que a veces me pegan unos tironazos tío que no son niveles normales bueno vamos a por ellos yo no encuentro esas hierbas aquí deben empezar a salir ya esta gentuza asquerosa gentuza vamos a matarlos por fuera porque si me matan se me queda el botín ahí y no ahí hay uno se me fue porque me tiembla tanto el arma ya cayó uno ahí viene otro la cabeza otro que cayó ya han caído dos ¿qué? sale el resto o no se que hay más de dos ¿eh? hostia que mal dado del 5-56 rifle M4 a ver 46 75 20 es mejor este no montón no aún só no 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 Bueno, bueno, que te espabilan Pero quita Te han matado ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Ahora los lobos! ¡Carga por tu padre! ¡Vete a tomar por culo! ¡Dios! ¡Vete a tomar por culo! ¡Cabronazo! ¡Madre mía, como me han puesto! ¡Pero no me han matado, eh! ¡Ven a ver! Vale, estimulante, vida ¿Uno? Esto no me interesa Joder, ahora llevo aquí un montón de carne ¿Qué coño está sanando, tío? Sí, sí, vamos a por ellos, que los teníamos ahí, tío Aquí era por el que... Se ha ido tres a la vez ¿Y ahora dónde está la puerta? ¿Cuánto me acerco vienen? ¿Van a salir ya o qué? ¿Tenéis que haber avisado a los compis? Ahí hay un tío Y hay otros dos que no he matado Está ahí, sí Perfecto, chicos Hostia, me queda uno Pero quería disparar ¡Madre mía, tío! Pero cómo me ha puesto ¡Ay, sus marijos, eh! Menos mal que no es permadir Claro, si fuera permadir tampoco entraría de esa manera Ya solo debe quedar uno, ¿no? Ah, te quedas sin balas No, no, no Esto tiene que ser más rápido, tío Y sin apuntar Porque si no te ponen fino Es que se te pone fino Y muévete un poco también A ver, recupera Ahí tienes tus cosas ¡Ay, sus marijos! ¿Está el tío por aquí o ya no está? Yo creo que ya no está, eh Yo creo que me mata y se pira Porque está solo Puto gilipollas Bueno, pues nada Siempre me mata el último Pues qué le vamos a hacer Mochila 10 por 12 Esto de momento no lo voy a coger Voy a dejar esto Pero eso no lo voy a coger ¿Vale? Que he cogido ¡Qué hambre! ¿Por qué no me dice qué cosa es? No entiendo nada Coño, que hay un tío ahí Hay un tío ahí Que no me quedan balas Hijo de la gran puta Eras tú el que me estabas jodiendo vivo, ¿verdad? Pues no me ha matado otra vez de milagro No me ha matado otra vez de milagro, chicos Madre mía ¡Viene el estuche de reparación de vehículos! Guía a extracción de petróleo Muchas gracias Darío, tío Muchas gracias Aquí se me ha quedado algo Una venda Mierdas de estas pomadas Las pomadas Sí que me las voy a llevar, ¿eh? Joder, qué tironazos, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Se me ha caído Una estrella en el jardín Mira, esto me lo voy a llevar Esto también El pico Tengo uno Pero me lo voy a llevar La mena de aluminio La mena de plata Pues también me la voy a llevar Y ahora veremos qué más hay por aquí Botellas Mollón Cigarritos Las revistas paso de ellas Otro de reparación de vehículos Lo voy a coger Guías Crisol Eso me mola Vale Y aquí es donde estarán los NPCs Cuando venga a rescatarlos Supongo Me llevo gasolina Un poquito, ¿vale? Y me falta ¿Qué hay aquí? Mucha mena, ¿eh? No puedo ya coger nada más Pues dejar tu tópico, tío Cógete el nitrato Todavía no ha llegado a la munición Pero aquí tiene que haber mucha munición Porque ha gastado muchísima Mira esto, guívatelo Aquí no hay más cosas, ¿no? Nada Aquí es donde hay munición Y armas Tiene que haber No me cabe No me cabe Pues deja las menas El nitrato Llévatelo Porque me da a mí Que lo vas a necesitar Joder Sí, puedo ir allí Volver Tal Coger Pero no, no, no No es mi idea No es la idea Y aquí habrá más Claro No, pues no hay más Batería industrial Eso parece que tiene buena pinta, ¿no? No puedo coger más, tío Pero aquí El cemento tampoco lo puedes coger Tendrías que tirar el nitrato Para coger el cemento, ¿no? Y está por lo menos ¿No se puede rotar? Parece que no Si pones hasta aquí Te entra Bien Espero que no aparezcan ahora ¿Y aquí qué hay? Cuchilla por 12 Botas ¿Cómo estoy? Pues si no tengo botas A ver Dame unas botas Deja Necesito un recuadro de 4 Deja esto Dame las botas Póntelas Paqueros tampoco tengo Pero tengo allí, ¿no? Estas son las mejores 19, 2, 20 Esta que no Joder 18, 5, 20 Y aquí ¿Y aquí qué hay? Zapatillas Y mierdas ¿Y aquí? Más munición Chicos Pues Hasta luego, Lucas Adiós 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 a la gasolina Que puedo coger cuando quiera Tanque de agua Generador térmico Yo creo que si lo tengo Yo creo que esto lo tengo A ver Ordenando un poquito más las cosas Si que me entrarían Ordenando un poquito más 2, 9 La magnum Que ahora las dejo Me cuesta Me cuesta dejarlas Pero te tengo que dejar ¿Qué hay acá abajo? No sé si cojo más munición De la que ahora estoy poniendo aquí La verdad Todo se ha dicho ¿Qué haces? A que tienen gasolina Hacha de hierro Hacha de hierro Pero esta está mejor Me quedo con esta Muy bien Otra vez que te ha subido Pero no te subas ¡Hala! Hasta luego Hasta la siguiente ronda Bueno pues yo creo que Lo hemos hecho bastante bien Ahora hay que Vender Y Escalar Yo escalaría en medicina Subiría un poco más en medicina Con lo que tenemos Vamos a ir al Al vendedor Primero vamos a arreglar el coche ¿Vale? Que tenemos aquí mucho espacio Vamos a arreglarlo Porque nos lo han dejado Bastante jodido 100% Bien, 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 bien Perfecto De combustible Estamos bastante bien De combustible Vamos a vender todo esto Y a subir en medicina ¿Vale? Porque ya que la tenemos aquí Podemos subir a medicina O incluso a metalurgia Eh... Medicina nos lo va a pedir Para varias cosas Pero... Podemos lootear En otro sitio Luego Hola, buenas tardes Eh... Tiene lo mismo de siempre Ostras Pues sí Ahora está descargado Pero vamos Me interesa Me interesa Afinidad 4 Eh... Metalurgia 3 Afinidad 60 Pero yo tengo Metalurgia Nivel 3 No 60 Vale Pues te voy a dar Esta mierda Espera, espera Eh... Me gustaría hacerte un regalo Eso Donar Afinidad 1 Esto no me da nada Esto casi que me lo quedo, eh Esta acción de petróleo Ahora ya no sé Qué mierda es esto Afinidad 4 ¿Y esta? Afinidad 91 Estos botecitos No sé si estoy haciéndolo bien o no Es por un momento Esta que te la para beber Toma esto Aceite para armas Pues vale Eh... Toma este también Y... Donar Neucia Algo que me puedas enseñar Quiero que me enseñes Aprendemos medicina Tenemos 100 Medicina nivel 2 Y medicina nivel 3 Vamos a aprender ¿Vale? Vamos a aprender Medicina nivel 2 Y medicina nivel 3 ¿Y por qué me han puesto medicina A nivel 2 ¿2 solo? Mmm Con Manolo ya no tengo más afinidad Vale Podemos darse arma El resto no lo vamos a llevar Los planos que estén repetidos Etc 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 Puesto en acción Tenemos de nuevo Armas Y ahora hay que hacer Una selección De lo que De lo que tenemos Y de lo que no Planos A ver ¿Qué planos tenemos por aquí? Para llevarnos a otro vendedor A ver Una cosa Antes de nada Voy a dejar la munición Nosotros necesitábamos aquí Del 5.56 Que es la verde Y de la magnum El 44 Sala de 9 milímetros Déjala Esta déjala Deja esta también Y de la 5.56 Cogete otros dos Tela de 9 milímetros No quiero más Vale Eh Métete esto Mete Ostras Si tengo más aquí Mete aquí Llévate esto Por supuesto Mete aquí el cigarrito Aquí vas a meter Esto Y esto Y arcilla No teníamos más No Aquí vas a meter Cemento Y aquí vas a hacerme Más Língote de aluminio Sí, vale Pero necesito más carbón Tua Língote de aluminio Todo lo que puedas Y más Métetele carbón Aquí está lloviendo Joder Tengo que tapar la casa Coño Y a ver Aquí alimentos Alimentos Nada Pepitas Esas Material general Esto 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 Y esto Y esto Déjamelo por aquí Quiero ver que Esto es para poner Ahí ¿No? Llevo esta De 9 milímetros El 5,56 Que es esta Y la otra Perfecto Propa munición Entonces déjame Esta Y déjame esta Encojete Esta Y esta 39 Empezamos a tener Mucha munición ¿Verdad? ¿El casco qué? Nos lo ponemos Es que me da calor Pero Joder Vale Planos A ver Entonces Tenemos Tenemos Máquina de coser Pues no Pues no tenemos Máquina de coser Pues vamos a ponerlo Tenemos mesa Mesa de mecanizado Sí Este lo vendemos Tenemos tanque de agua Sí Este lo vendemos Tenemos plano invernadero Creo que sí que es este Vale Generador térmico Creo que es este No A ver el dibujo Es este Sí Vale Lo vendemos Metalurgia acero Lo vendemos Extracción de petróleo No lo tengo Vale Pues vamos a vender estos Nos llevamos esta munición Ya está Pistolas Pistola de E Pistola de E Pistola de E Vale Esta ponla aquí Y esta Póntela aquí Esta Descargar Esta va a vender Esta va a vender Vale Luego tenía que ponerle a este A ver si le podemos Equipar algún mod No Y a la pistola No Culata rifle Subfusil MP40 Esta lleva del Esta no la puedo vender La escopeta tampoco Y la SVD Lleva del 7.62 Tampoco la puedo vender Pues Vende el arma A tomar por color Vende el arma Y a tomar por color Todo esto para vender Menos la munición Claro Revistas Medicinas ¿Qué pasa? ¿Tenemos hambre o qué? Vale Rifle SCAR Munición del 5.56 Rifle tipo B 47.76.22 Pues está por ahí Por ahí ¿No? Lo voy a vender Y este es Subfusil MP Subfusil MP Oye ¿Qué pasa? ¿Que tengo hambre o qué? ¿Que tengo hambre? ¿Por qué hay algo Que me está sonando? Subfusil MP Lleva calibre 9mm Y este 9mm Pero este es 40-60-5-11 Pues este es mejor Claro Como el agua Para vender Y este Rifle SCAR Tío Me gusta más Este 48-65-7-23 Yo creo que es mejor este Por lo cual este Vamos a Descargarlo Los mods Se los vamos a quitar Y vamos a coger Este Y este lo vendemos Pero antes de vender este Quiero meterle A este El cargador La mira Y el silenciador Y ponerlo ahí Y lo tengo entero Vale Entonces Este Nos lo llevamos Y lo vendemos 65-110 Cuidado con este Rifle Que Ojo eh Ojo con este El 7-62 Que también Nos lo podemos llevar 5-56 Que no meta la pata Mi pistola de Anda mira Tiene un cargador Y no me había Ya dado cuenta Vale Culata rifle Vale Vale chicos No se vea un carajo estamos como en penumbra no se ve absolutamente nada es un buen momento para para dejarlo por aquí muchas gracias a todos próximos pasos que vamos a hacer vamos a ir vamos a ir aquí a este comerciante y vamos a pasarlos por aquí vamos a ver que tiene este comerciante que nos pueda y luego vamos a ir a este y al aeropuerto no se si va a ser mucho pero eso es lo que quiero hacer pues nada chicos muchas gracias a todos suscribiros darle al like dejar vuestro comentario y nada nos vemos en el nos vemos en el en el siguiente muchas gracias chao chao